La policía no puede tener cobertura Con lo cual no vamos a poner en riesgo a nada ni a nadie Ya están sacando la foto de los que están allí en Terrayura y viendo la foto que están haciendo Quiero que sepáis el porqué esta noche se ha cogido y se va a anular esto Aparte que esta tarde, X que no voy a mencionar ha hecho una inquieta por su cuenta pasando de los grupos de limpieza Haciéndolo por su cuenta Esta tarde el objetivo que era el bloqueo que yo quería hacer Ha sido muy pocas personas, prácticamente han puesto nada de lazos Y ha ido y lo han quitado Entonces los objetivos que eran ir justamente por el banner que ellos habían puesto En el cual decían que iban a poner más claro y amarillo Eran como unas 30 personas mayores con un poco de 30 Y esa ha sido la gran amarilla que quería montar ¿Vale? Se os han convocado todas las brigadas aquí Para que nos conozcamos, para que vayamos a unirnos todos Y vamos a limpiar Cataluña No Barcelona, vamos a limpiar Cataluña ¿Vale? Vamos a ir por toda Cataluña Todas las brigadas Quiero que lo sepáis Toda Cataluña Cataluña es de todos Y no nos lo van a avisar nadie ¡Para casa! Vamos a esperar Sr. Lobos No me parece ni medio normal que los coques ya se levantan. Bien, pues sí. ¿Qué pasa con un pueblo por aquí cerca? ¿Dónde? 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 No, no. No hay ningún pueblo por aquí cerca, porque yo he entendido que no hay coche. O San Martín, o lo que coño sé, o... No, en Barcelona no hay nada. Todas las personas más importantes son las que son por eso. Vamos. Yo he venido a un coche. Mi coche cabe en cuatro manos. Sí, sí, sí. Necesito saber quiénes son los que están en una brigada. ¿Quiénes son los de la brigada? ¿Quién es el responsable de la brigada? A mí me dijeron a una localización y voy en coche. A ver, necesito que organiceis a la brigada si quieres ser el responsable de brigada y juntad a los equipos, por favor. Necesito... Por un 4 o 5 parceros. Sí, hola. Nosotros somos de la brigada de Bairro y Obregat. ¿Hay algo limpio para ahí? ¿Hay algo sucio por ahí? Bueno, sí, un poco. Una pasada. Bueno, pero, vamos a llegar. Me vamos a ir por aquí. Me llamó de Martínez, Parraguera, de Macriano. Uy, espera. 7 Vale, de acuerdo Si queréis para aquí Si queréis vamos al barismo Yo tengo contra dos marcanas ¿Lo ha cambiado que eres tu matizo? Mi nombre es Gabriel Soy el coordinador de la semana Bueno, entonces Os explico, no voy presentándome a la gente Porque tenía preparado un banner Para explicaros quién ha coordinado y ha llevado toda esta cuestión Bueno, os explico Esta tarde teníamos un objetivo Que era limpiar una parte determinada de Barcelona Que habían puesto un banner que iban a ponerlo a París Toda Barcelona, nada Han sido cuatro Personas mayores que han ido allí Han puesto cuatro latidos y ya está Ese era el gran macro Amarillo, ¿vale? De todas maneras ha habido una persona Que ha hecho una desalteada en las brigadas Que ha ido por su propia cuenta y lo ha hecho ¿Vale? Es decir, se supone que todas las brigadas Habíamos convocado para llevar a cabo esta limpieza Que nosotros nos imaginamos algo Ahora, que se está haciendo ya Que es CBL Cuerpos de brigada de limpieza En el cual nos apoyaremos en toda Cataluña Si tenemos que coger y decir Míralos, vamos a Gerona Vamos toda la brigada Vamos a Gerona Y vamos 200, 300 Vamos a limpiar Gerona Vamos a hacer la limpieza ¿Vale? Hacer la limpieza Da igual Si llame Gerona Si llame Gerona Si llame Gerona Si llame Gerona A ver, en el Mareme Tenemos ahora Alens de Mar Tenemos Tenía, tenemos que ya Vale, que están sucias ¡Vamos de Marte de eso! ¡Viva Camarcio! ¡Viva! ¡Viva Camarcio! ¡Viva Camarcio!